He estado observando desde el inframundo. Es hora de que los mortales paguen por sus actos. Los dioses nos necesitan. Necesitan que los adoremos. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos? ¡No! Yo los creé. Les di mi amor y me lo pagan desafiándome. No habrá tregua. Esto es el fin. Esto es solo el principio. Perseo, llevo cuidando de ti mucho tiempo. Siempre he estado a tu lado. Que si he oído sus plegarias, ese hijo no siente amor alguno por mí. Esta no es tu guerra. Alguien tiene que hacerles frente. Si lo hago, lo haré como un hombre. Pero tú eres más que un hombre. ¡Liberado al Kraken! ¡Hasta la historia! ¡Jajaja, porкра! ¡Jajaja, por place! ¡Jajaja, por blicificando! ¡No! ¡Francción de un mundo! No aunque no hay que hacerles. Gracias por ver el video